¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir las cajas que te da Kidro gratuitamente por depositar gracias al evento de Black Friday. En este caso son 12 y vamos a ver si merecen la pena. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteos para depositantes que son los mismos que los otros vídeos. ¿Por qué, Black? Porque básicamente estoy avanzando vídeos ya que este fin de semana estaré en Barcelona. El sorteo para depositantes de 15 dólares formado por 3 Flipknife Brightwater y el sorteo mensual que quedará una semana cuando suba este vídeo para depositantes de 60 dólares en los últimos 30 días formado por 3 cuchillos de casi 3.000 dólares en total. Os recuerdo, Código Black siempre que depositéis para que se acumule todo el dinero que ponéis en la página. Además, os dan un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pago es la que tenéis en pantalla. Así que, chicos y chicas, hora de la verdad. Tenía muchas ganas de abrir esta caja. A ver, supongo que, claro, no saquéis una conclusión definitiva de aquí. Esto es lo que me va a ocurrir a mí. Ver a Stacks, Poker, Tarifa, etcétera, para ver si merecen la pena o no. A ver, si depositan 2 dólares, te dan un arma de... Ah, vale, se abre en otro lado, ok. Bueno, 99% de palmar y 0... Bueno, bueno, o sea, esta caja bastante humilde. Oye, si tienes la suerte, chicos y chicas, de que te toca de puta madre, pero chungo. Caja, bueno, en este tenemos un 1,5%. O sea, esto es mucho, riego, mucho beneficio de si te toca la lotería, te llevas una skin tocha. Bueno, no me parece mal. Claro, imagínate, depositas 20 dólares y te llevas un cuchillo de 500. Claro, sería una barbaridad. Una Full Injector. Bueno, a ver, en este caso tenemos otra vez un 1%. A ver, espero de corazón que a medida que se vaya sumando nos den algo más, ¿no? Vale, aquí tenemos un 1,2. Oye, gracias, Kidrop. ¡Pero qué barbaridad es esta! A ver, necesito... Hostias, necesito ver la número 12. A ver, venga, número 5. En este caso tenemos un 2%. La cosa va sumando. A ver, es algo gratuito, ¿qué queréis que os diga, no? Habrá gente que le vaya de putísima madre y la grandísima mayoría que no nos vaya tanto. Pero oye, un arma de 14, 39... ¿Alguno le habrá tocado un cuchillo? Quiero que me digáis en los comentarios si alguno de vosotros o algún colega ha tenido suerte. Porque esto es una puta locura. 2% de nuevo. Claro. A mí me gustaría que el porcentaje fuera más fácil y a lo mejor que no pusieran skin tan caras. O sea, es que que te toque el carambit sería una barbaridad. A ver, el level 8. Tenemos... Bueno, ahora nos dan un dólar y medio. ¡Aplausos, Kidrop! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias, Kidan! Venga, va. Nos dan un vale. Vamos a ver si tenemos más. El 12, tío, le tengo unas... O sea, ¿qué te van a poner? ¿Un piso en la playa o qué? Tenemos 1,5%. Pero es que fijaros, claro. Es que te puede tocar un arma de 500 putos dólares. Pero es que... Está la cosa tía, chavales. El level 10. Tenemos un 1,5. Es que, claro. Es que aquí fijaros. Es que como te tengo un cuchillo, claro. Pero es 1 de 100. A ver, con tantos depositantes, alguno, evidentemente, se habrá llevado barbaridades. Eh, claro. Eh... 4.500 pavos. ¡Cómo me toque! ¡Gratis! 4.500 dólares. La que monto. Pues va a ser que no. ¿Y la 12 qué será? ¿Una Dragon Lore? ¿Una Gugnir? Y vamos, quiero barbaridades. Mirad, mirad esto. Una Gugnir por aquí. Una Hull. Eh... ¡Pfff! Claro. ¿Tienes un...? Bueno, 2,8. A ver, es más que uno, ¿no? Pues a darle caña, chavales. Y luego, evidentemente, vamos a una batalla de cajas. Espero que alguno que haya llegado hasta este pedazo de nivel tenga suerte, chicos y chicas. Y atraque a la página como titanes colosales. Vamos al lío. Vamos a hacer, de hecho, batallas interesantes. Vamos a darle caña a 4 jugadores. Y vamos a meter, chicos y chicas. Hoy me apetece un poquito de diversión. Vamos a meterle cajas gustosas, en este caso. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a meterle una caja, una batalla interesante, 2 jugadores. Y le voy a meter modo clásico porque hoy... ¡Oye, me siento ganador! Vamos a darle caña a nuestra primera batalla. Vamos a ver si las cajas holográficas nos dan un poquito de alegría. Y luego lo que voy a hacer es, atención, abrir las cajas más premium de golpe. Serán en una batalla más de 1.000 dólares. Así que espero de corazón tener suerte y que salgamos de aquí victoriosos. Porque las cajas gratuitas no ha ido nada, nada bien. Bien, ok, yo creo que me va a adelantar, gracias a esa USP. Nos saca 10 dólares, no es la gran cosa. Por favor, Mantis, espero que espabiles. Una Wildfire, yo creo que ahí le remonto. No, no tanto. Pensaba que iba a ir mejor. Las cajas holográficas que nunca me van bien. No sé por qué coño las abro, tío. Temukau, 2554 y Strange ya te puede exportar. Porque esto es una estampada. Creo que gano, creo que gano, creo que gano. Pero he perdido dinero, ¿no? He perdido, bueno, a ver. He perdido 100 dólares, que es mejor que perder 762. Pero la cosa, chicos y chicas, está tiesa. No sé si lo estáis notando vosotros en el ambiente, que no está acompañando. Ok, vamos a la siguiente batalla, que es la batalla de cuchillos. Y luego vamos a hacer la batalla premium. Como sabéis, chicos y chicas, estas cajas de cuchillos van bastante bien. Y quiero meterle un poquito de caña. Le voy a meter, venga, 4-4. En este caso son 1240 pavos. Modo clásico. Y vamos a ver si tenemos suerte en esta batalla 2 para 2. Y nos quedan 1224 dólares para la última batalla, que va a ser la tocha. Va a ser la caja premium. He puesto el modo clásico. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, lo que buscamos son buenos cuchillos, ¿vale? Cuchillos que, como ese bayoneta, que se acaba de soplar en Neox. ¡No me jodas! Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Están sacando solo ellos buenos cuchillos? Ya no sacan mazo de pasta. Por favor, ¿eh? Bueno, venga, va. A ver, confiemos en la New Night, chicos y chicas. Es la caja de la verdad. Es la caja que nos puede hacer muchimillonarios. Le está soplando todo al Neox ese. No sé qué pacto con el diablo ha hecho el titán colosal. Pero me cago en la leche. Llevan 1500 dólares y nosotros 900. O sea, nos tiene que tocar un cuchillardo, pero es que le ha tocado 3 hits, tío, a este. Es muy difícil de remontar esto. Nos ha tocado un par, pero son muy, muy baratos. Tenemos 1400 dólares hechos ya, más de 2000 dólares. Y, chicos y chicas, le toca un estileto encima. Os recuerdo que las cajas de cuchillos van demasiado bien. 4.360 dólares se ha llevado. ¡Qué barbaridad! Pues, chicos, todo se reduce en la última batalla. Va a ser la batalla de las cajas más premium que hay en la página. Y espero de corazón que nos vaya bien. Y yo, que quede y costiga, voy a seguir con lo que estaba haciendo antes. Voy a ponerle modo clásico y rezar, por favor, que esto lo podamos remontar. Así que, no sé si me las he pasado. ¿Dónde están las cajas premium? Aquí las tenemos. Vale, vamos a meter una serpent, una de aquí, otra de aquí. Otra de aquí. Y son, chicos y chicas, 1304 dólares. Estas cajas son las más tochas. Tenemos 1896, así que vamos a meterle una de aquí. Y creo que, vale, con esta no podemos. Esta no sé si podemos. ¿Cuánto tenemos? 1669. Creo que esta me deja. 1817. Bueno. Me he satiguado todo lo que sabía. Chicos y chicas, batalla uno para uno. No quiero a más rivales porque, como sabéis, lo que queremos aquí en la victoria, sí o si queremos una moneda al aire, no queremos barbaridad. ¡Oh! ¡Tájate! No celebremos. Tranquilos, tranquilos. Eh, caja de 60. Es lo máximo que me ha dado esa puta caja en toda la historia de la página. Joder, últimamente con los comebacks. Eh, vale. Tranquilidad. Quedan cajas muy tochas que nos pueden hacer perder. Eh, humildad. Valors. Eh, venga. Joder. Vale. Eh, un buen cuchillo que te has llevado, Titán. Espero que... A ver. Es que no sé si pedirle que consiga algo porque no quiero que consiga mucho. Eh, la verdad es que atraco a mano armada porque es una caja de 200 pavos. Venga, por favor. Por favor. Eh, barato. Barato. 186. Y aquí, esta es la batalla que nos puede joder vivo. Esto es una mierda. Eh, 219.99. Por favor. Por favor. Vamos. 818. Let's fucking go, chicos y chicas. Nos llevamos 3.785 dólares. Puta vida, no sé qué hacer. A ver, estos cuchillos irán para sorteos, sí o sí. Además, puedo meterle dos sorteazos. El caso, el carambit. Le transformo en Factory New. En un vídeo de la semana que viene. O le saco Minimalware. A mí me toca los cojones. Yo lo voy a intentar sacar Factory New. Pero depende de lo que me digáis vosotros en comentarios. Con esto y con medio ataque al corazón, me despido, chicos y chicas. Espero que hacéis disfrutado. Espero que lo hayáis pasado bien. Os recuerdo todos los sorteazos que hay en la descripción. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.